Almond Dolls de Macu, tu tienda de chuches en Sant'Andreu de la Barca. Chucherías para todas las edades, también para tu mascota. Sin olvidarnos de aquellos que necesitan un trato especial. Golosinas, sin azúcar y sin gluten. En elmond Dolls de Macu, pensamos en ti. Y si preparas una fiesta de cumpleaños, comunión, un bautizo o una boda, tenemos lo que necesitas. Estamos en la avenida Constitución número 49, local 1. Almond Dolls de Macu, tu tienda de chuches. Veïns per Sant Andreu ha presentat aquesta tarda a les Escoles Velles el seu cap de llista per a les eleccions municipals del proper mes de maig. Joan Torralbo ha repassat els principals punts del seu programa en una sala pràcticament buida. Només 10 persones han assistit a la presentació del cap de llista de Veïns per Sant Andreu. Sobre 4 punts importants va ser Veïns per Sant Andreu, el seu programa. Paro, juventud, gente mayor, deporte y zona de ocio. De la juventud, los chicos que no están insertados en la vida laboral, queremos tener puestos de trabajo para ellos. Los parados, sobre todo, necesitan ayuda, sea como sea. En otra de las partidas es la sanidad. La sanidad para mí sería muy importante. Tenemos un alcalde que es médico y, de verdad, que si funciona la sanidad mal teniendo un alcalde que es médico, sería ya, vamos, el colmo de los colmos. Pero, aun así, creemos que se puede mejorar. La gente mayor, la gente mayor, creo que, y lo digo por experiencia, porque yo tengo una persona conmigo viviendo en mi casa, que ahora la tenemos ingresada, pero que tiene 89 años. Mi mujer y yo trabajamos, afortunadamente, somos privilegiados en este aspecto, y no tengo ayuda, no tengo ayuda. Tengo que, entre mi mujer, mi hijo y yo, tenemos que cuidarlo una persona que ya se hace todo encima, y perdón por la expresión, que tiene que estar 24 horas, 24 horas atendido. Y así, yo creo que en el pueblo hay bastantes personas, y además viven solos. Hay otra cosa que es muy importante, y es el tema de la delincuencia. Nosotros, en consenso con todos mis compañeros de partido, hemos creído que es importante erradicar totalmente las drogas o las estupefacientes, como queráis llamarlo, de los alrededores de los institutos, porque a verlos haylos. Plan contra el paro, por supuesto. Contra el paro tiene que haber un plan. Hay 2.700 parados en San Andrés de la Barca, teniendo un complejo industrial súper grande, fábricas, empresas importantes, lo cual yo creo que deberíamos hacer una política activa de conciliación o conversaciones o negociaciones con las empresas de que los primeros que tendrían que contratar serían los del pueblo de San Andrés de la Barca. También se queja el comercio de San Andrés de la Barca de que no está dinamizado. Se hacen muchas cosas, es verdad, yo no voy a criticar al alcalde en temas de comercio, porque sé que él está muy implicado con ello. Pero aún ya sí hay muchas cosas que se deberían de mejorar. Siempre pienso que todo se puede mejorar. Por ejemplo, el deporte. Es muy caro que los niños jueguen a fútbol aquí. Es carísimo. Y lo digo porque tengo un hijo que juega a fútbol aquí. O sea, no tienen la más mínima ayuda, sea fútbol, sea tenis, sea ping-pong. Creo que deberíamos de hacer que todo el mundo pudiese tener un acceso al deporte. También tenemos una idea muy buena que es, mucha gente a mí me lo pregunta personalmente, antes aquí había barbacoas que están en Gansalvi, creo que si los que vivís aquí lo sabéis que están en Gansalvi. Esto se cerró y yo creo que la gente necesita, los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca necesitan un espacio de ocio y hemos pensado en el Parque García Castelao para poder hacer allí unas barbacoas, unos columpios, sobre todo para los discapacitados, que es que no hay columpios para discapacitados, pero también tienen derecho, aunque sean 20, 30, son ciudadanos y ciudadanas de San Andrés de la Barca, tienen derecho a tener unos columpios. Y ahí yo también voy a decidir bastante, si me dejan, claro. Ojalá que sean muchos más los que nos voten que los que estamos aquí hoy, evidentemente. Es así. Creo que ese Parque García Castelao es la zona ideal para hacer un lugar de ocio para todo el pueblo de San Andrés de la Barca. Que sea accesible. Yo creo que es accesible para todo el mundo. No estar en la montaña, estar en un sitio que al lado de la autopista no creo que molesten barbacoas, porque además está el cementerio al lado y los pobres que están dentro pues tampoco se van a quejar. Esto está clarísimo. Sin más, os digo que estas son mis bases fundamentales de mi política. Quan ha finalitzat la seva presentació i se li ha preguntat per què no ha pactat amb un altre partit per poder unir forces, la seva resposta ha estat aquesta. Para empezar, a mí me han hablado varios candidatos, hemos tenido algún contacto, pero para empezar yo no soy, primero, independiente. Por lo tanto ya hay tres candidaturas que ya no puedo contactar con ellos. Esquerra Republicana o dos, y Convergencia y Unión. O sea, el PSC imposible porque el PSC es el que manda, entonces este no se alía con nadie. O sea, este se aliara o pactará con otros partidos cuando las elecciones terminen y salgan ellos mayoría, porque saldrán seguramente, espero robarles todos los votos que pueda, pero claro, ellos necesitarán después de las elecciones, no antes. Con el PP, sinceramente te lo digo, no puedo pactar, es imposible. Ciudadanos es una chica nueva, no conoce el pueblo, ¿por qué no lo conoce? Porque no es de aquí. Pero bueno, como van tan fuertes, pues estos piensan que se van a comer en el mundo. Y yo, me parece perfecto, pero tampoco ha habido contacto para pactar, para... O sea, nosotros hicimos el partido porque creemos que San Andrés de la Barca necesita un partido de casa. Però quan ha arribat a Democràcia 3.0, el missatge ha estat més personal que polític. Señor José Manuel García Bravo de Democracia 3.0, he hablado con él dos veces, y él va, pues, de una manera y yo voy de otra. Yo lo siento, pero con según que personas no puedo, es que no puedo. Un mes de molta feina li queda per davant a Veïns per Sant Andreu, si com el cap de llista Joan Torral ho ha dit, aspira almenys a tenir representació.